Escándalo de corrupción Ahora es específicamente y puntualmente Nombre por nombre los brokers Los encargados de gestionar los seguros Que fueron designados para atender casos Que eran seguros estatales Seguros de organismo público Que ya estaban contratados Que no hacían falta que interviera ningún broker Y que se llevaron comisiones De alrededor de 20%, 15% En algún caso un poquito más 7 mil millones la póliza de gendarmería La póliza ya estaba Alberto Fernández firma el decreto El 823 del 2021 Y lo que hace es obligar A que todos los organismos del Estado Vayan a asegurarse a Nación Seguros Y listo, entró el paquete de los 7 mil Ya estaba de gendarmería Le dijeron, no, no, vos sos el broker Llévate a la comisión ¿Quiénes están en la mira en este momento? Por supuesto que es Héctor Martínez Sosa El marido de la secretaria El marido de la secretaria Alberto Fernández Ayer habló Alberto Fernández Y fue la primera vez que declaró En una nota de la Nación Diciendo que él no había tenido nada que ver Que él no había pedido ningún trato especial Para nadie Y que si su secretaria Es increíble que gente que esté A un metro del despacho presidencial Haga cosas que el presidente no las sepa Pero bueno No, si fue mi secretaria Yo por supuesto no lo comparto Claro, claro Es una maniobra de corrupción gigantesca La organización de la Casa Rosada En los últimos cuatro años Estuvo lejos de ser prolija Y estoy tratando de no decir una mala palabra Pero hay cuestiones que parecen Casi un chiste Como argumento de defensa Y Alberto Fernández Está en la mira también en esto El gobierno ayer Estaba empezando a preparar la denuncia penal El presidente El expresidente También está impactado en esto Porque prácticamente Todo el movimiento Que hubo alrededor de los seguros De alguna manera Tiene que ver con un tema Que él lo conoce muy bien Porque él fue superintendente de seguros Aquí está Alberto Fernández Que va a estar denunciado Pero también te voy a dar otro nombre Empecé a acordártelo Alberto Pagliano Que es el expresidente De Nación Seguros Que también van a ver Por qué tenía en su órbita Tantos gastos personales Cargados a las cuentas De Nación Seguros Mucho trabajo Mucho trabajo Entonces había que quedarse a comer tarde Había que comprar ropa El escándalo de Nación Seguros Llegó hasta un punto de no retorno Y esto arrastra directamente Al Cuca al verso Debido a decretos que se firmaron Directamente desde el Poder Ejecutivo A todo esto El expresidente respondió Y se intentó desvincular De firmar esos decretos Cosa que lo único que va a hacer Es emparrar más todavía a todo ¡Gracias por ver el video!